Justamente hoy estamos dando un paso más en el camino que comenzara Néstor Kirchner y que Cristina nos marca todos y cada uno de los días, que es el camino hacia una Argentina en la cual el lugar para cada uno de los 40 millones está asegurado a través de acciones concretas, a través de la gestión. Por eso a todos los agoreros, a todos los que quieren llenar de angustia al pueblo, nosotros con la visión de la Presidenta y su esfuerzo, le decimos que estamos aquí para dar certezas, para dar certezas que el proyecto de desarrollo económico con inclusión social, nadie ni nada lo va a cambiar en nuestro país y en eso estamos comprometidos y vamos a seguir comprometiéndonos cada uno de los días. Contra aquellos que buscan el desánimo, contra aquellos que tratan de imponer al conjunto de los argentinos el pesimismo, compartimos con ustedes que eso es lo irracional, el pesimismo es lo irracional. Y hoy la fuerza de los hechos nos muestra que el optimismo es lo que permite seguir creciendo, pero no cualquier optimismo, el optimismo con la fuerza de los hechos. Cuando vemos las políticas industriales, cuando vemos las políticas agropecuarias, cuando vemos la inserción territorial, con Alicia el viernes estábamos poniendo en marcha un programa de inserción territorial para la salud, para el abordaje conjunto de todos los temas, la salud, la educación. Ese es el optimismo que queremos seguir manteniendo y sobre todo contagiar a cada una de las comunidades, porque eso es lo que nos va a permitir seguir teniendo la construcción de la Argentina. No estamos celebrando solamente esta fábrica, sino todo el trabajo de aquí hacia adelante. Por eso quiero compartir con ustedes, por la Argentina que supimos construir, pero sobre todo por lo que falta vamos a hacerlo juntos. Así que fuerza Cristina, fuerza General Rodríguez, fuerza Argentina a llenarnos de orgullo de ese optimismo racional con el cual seguimos construyendo el país.